Perdí la apuesta hoy. Uy, imagínate, imagínate, hermano, que yo también perdí la apuesta. También. Y que se me cayó, hermano. Parce, yo a ustedes les he dicho, no apuestes en eso, es la suerte. No, porque a veces uno gana, yo tenía fe con el partido, parce, y el único que perdí fue ese hoy. No, que ganas. No. Yo por eso nunca me gusta apostar a eso, porque uno es perder su plata ahí, parce. Perdí más de otros, pero a veces uno tiene la fe que uno gana. Sí, es que hay que meterle fe a la bala. Ganás uno y perdés diez, parce. No, bebé, yo gano todas. Oye, bebé, ve esta temblada de Angie, porque es que no llega, parce. Ya vos le dijiste que nos encontramos aquí. Oye, sí, yo le dije a Angie, Angie, como siempre, oye, ¿no? No, mano, ¿por qué se retrasa ya? Se demoraba mucho, oye. No, si no son las cosas, vos tenés que decirle, marica, que llegue más temprano, parce. No, oye, porque ya venía, que ya venía. ¿A dónde habrá quedado haciendo chisme? Que a él le guste un chisme. Un chismosita, ¿no? Bastante un chisme, ¿no? Bastante, ¿no, manito? ¿Esa no es la Karol? Fy anda haciendo vuelta para control, ¿o qué? Fy la vienda con carpetica. Ay, hombre, yo no creo que sea que preñeca. Tengo que ir a contra estos muchachos, Fy. ¿Pero quién será el papá esa peladita? A ella como le encanta andar con una y con otra. Ay, de los caminaditos, ese caminadito es de preñada. Esa está preñada, vea. Mejor ya manje y no está preñada la hembra, ¿no? ¡Tú, muchachos! ¡Wii! El chisme me encanta. Voy a contar chisme. ¡Bien, muchachos! Se rompió. Vea, usted me va a lograr. Muchachos, relajense. Todo el tiempo no te ha contado. Algo bueno, chisme, chisme. Primero no controles. Todo el tiempo que es chisme. Ay, Dios. Algo menos que sea algo bueno, que sea algo bueno. No, que comentan con chisme. Sueltala, sueltala. ¿Les cuento? Ya, pues, el tema, pues. Sueltala, sueltala. Espera, ay, hombre. Muchachos, la Karol está preñada. ¿Cómo así? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está, papito? La Karol preñada. No. Sí. ¿Y cómo sabe usted que está preñada? ¡Tú la Karol preñada! 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 Ay, hombre, yo no te creo. ¡No creo! ¡Sí! Tenía un cangurito, dice, para tapar la barriga. La barriga aparece y como de ocho meses quedaba a parir. ¿Sí? ¿Dónde le creo? ¿Dónde le creo? Ella mínimo estaba haciendo alguna vuelta. Sí, oye. No, no, no. ¿Dónde está haciendo alguna vuelta? Vea. No, no, no. La Karol preñada. Ay, Dios. ¿Y vos le miraste barriga? Sí, oye, yo no estoy escuchando que ya va a parir. Ella es como gordita, la barriga así. ¡No, hombre! No, hombre, yo no creo. ¿Dónde le creo? No, yo no le creo. No, eso tiene que ser mentira. Sí, ¿dónde la miraste? ¡Dónde la miraste? ¡Dónde la miraste aquí! Vaya, porque yo no creo, yo estoy creyendo lo que te digo. No, no, sí, para que no saque de duda. Nunca me creen, pero bueno, vaya hombre, vaya. Sí, sí. Eso tiene que ser mentira. Mentira, no. Ay, en serio, me la preñaron, hombre. Me la preñaron. Tenía botellita. Estaba hidratando el bebé. No, eso está haciendo alguna vuelta, nomás. Eso no creo, la verdad, no. No, antes nunca creen nada. Sí está preñado. Yo no estuve poquitas veces con esa hembra, como fueron más como 20 veces. No, pana. Yo sí no me voy a encartar con esa hembra, no. No, la única ahí, que si ese hijo es mío, tiene que nacer con el pelo azul. Si no, no, baila, parce. Ella, no, hombre, no. Parce, me gusta todo ahí, creo yo. Ay, y yo ganó eso, esa hembra y salí preñada. No, así no puede ser. No, 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 no. Yo no creo eso. Ay, Jesucristo, ay, bebé. No, es que eso no puede ser así, eso no puede ser cierto. Es así, la hembra está preñada. ¿Cuánto va a perder eso? Apotemos cinco mil, ¿quién no? Apotemos cincuenta mil. ¿Quinientos? Ya ves, quinientos mil. ¿Quinientos pesos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, la vea. No, 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 no. Sí, como así que estás preñada, ve. Primero, saludá, ¿qué pasa vos? Sí, por ahí me contaron de que vos estabas preñada. ¿A quién te dijo eso? Imagínate quién me lo dijo. La, ay. Como siempre, Anji, todo el tiempo tiene que ser escuchada. Fue el preñado, vos me miras a mi porción, mi baraza. Vos me miras a mi porción. Vos no estás viendo, yo cobré mi embarazo. Ve. Yo andaré recibiendo unos exámenes, incluso nos los hicimos las dos con Anji. ¿Dónde está la Anji? La Anji está por ahí aparteada. Vamos, te voy a desmentir. No, ven y te ayudo con esto. Uy. ¿Cuántos meses tiene? ¿Cuántos meses tiene? ¿Vos, ahí está vos, Chiché, Anji? ¿Cuántos meses? Ve, la hija, la hija, la hija, la hija. ¿Vos, por la voz, Anji? ¿Vos andaré a su mentira? ¿Vos andaré a su mentira? No, mira. ¿Voy? ¿Esta también fue los exámenes? ¿Vos, me reciben mis exámenes? Sí, salió positivo. Toma la hija, la hija, la hija. La hija, la hija. ¿Cuántos meses tiene? ¿Cuántos meses tiene? Por lo menos sus siete. ¿Cuántos meses tiene? Cinco meses. Ah, cinco meses. Ah, es la hija. Ah, es la hija. Y eso que estaba hablando, que tú, que estaba preñada. De hecho, ¿por qué haces? De todas maneras, muchachos lo voy dando el huequete. Te vas, te vas. ¿Cuál huequete es el mejor que coja el papá? No te acotas. No te acotas. ¿En qué monete? Ay, te hagas, no te hagas. Es la verdad que es el que fue el papá, así que vas a tomar pañal. Vamos. ¿Estás viendo, Mari?